Ahora en La Paila, la estación, comidas rápidas, algo nuevo y diferente, te ofrecemos hamburguesas, perros calientes, sándwich, salchipapas, desde 8 mil pesos, desgranados, quesadillas, super asados, chorizo con ensalada y papitas, filete de res, cerdo y pollo, la mejor comida rápida. Visítanos, te sorprenderás, estamos ubicados en la carrera primera, número 1123, carretera principal La Paila Valle, tenemos servicio a domicilio totalmente gratis, 324-541-3283, la estación, comidas rápidas, en La Paila Valle, te esperamos. Gracias. Gracias.